Inscríbete a nuestros eventos virtuales a través de www.agrosavia.co eventos y recibe el certificado de asistencia y las memorias del evento. Muy buenos días para todos los que se encuentran ya conectados en nuestra plataforma web. Hoy la transmisión será por Facebook Agrosavia. Les damos la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta charla virtual, la diversidad de insectos en cítricos y su importancia en el programa de manejo integrado de plagas. Bueno, yo soy Nora Cubillos de la Oficina de Comunicaciones del Centro de Investigación La Libertad, ubicado acá en los Llanos Orientales. Ya está con nosotros el investigador, el doctor Guillermo León. Él centrará su conferencia en contados minutos y el propósito de esta conferencia, de esta charla virtual, es difundir técnicas de manejo integrado de plagas a productores, asistentes técnicos y estudiantes. Bueno, la metodología de nuestro evento es principalmente que ustedes tengan la oportunidad de hacer las preguntas respectivas a través de la plataforma web en el chat de PIR. También es importante que ustedes queden inscritos. Entonces, para esto, una vez finaliza la actividad de nuestro evento, ustedes llenan una pequeña encuesta. Bueno, el doctor Guillermo León, él es investigador PHD Senior de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria acá en los Llanos Orientales. Es de formación profesional ingeniero agrónomo. Un doctorado en ciencias agrarias con énfasis en entomología de la Universidad Nacional de Colombia. Especialista en manejo integrado de plagas. Especialista en control biológico de insectos, plagas y atrópodos. Ha trabajado toda su vida profesional en esta actividad. También ha estado vinculado a diferentes universidades. Es miembro de la Sociedad Colombiana de Entomología en Socolén, investigador del programa de entomología en la época que fuimos ICA y actualmente es investigador en las áreas específicas de entomología agropecuaria, manejo integrado de plagas, control biológico. Doctor Guillermo, muy buenos días, por favor. lo escuchamos. Adelante. Adelante, doctor Guillermo, por favor. El micrófono y su presentación. Perfecto. Lo veo perfectamente, doctor, para que... Por favor, el micrófono. ¿Me escucha? Sí, señor. Adelante, Guillermo. Adelante. Bueno, muy buenos días para todos. Es un placer estar con ustedes aquí en este evento virtual, esperando que todos se encuentren bien. No sé si ya están viendo la pantalla de la presentación. ¿O no? No sé si ya la están viendo. No sé, señor. Ahí ya. Aquí tengo que hacer, ¿qué? Compartir la... el contenido. Sí, señor. Ahora tengo la pantalla. Ahora sí ya, ¿cierto? Perfecto. Dale a ampliar y para el ejercicio, por favor. Ok, bueno. Bueno, creo que ya me están viendo, están viendo ya la pantalla a todos. ¿Ya puedo dar inicio? Dale, sí, señor. Ya vemos. Adelante. Inicia. Bueno, bueno. Entonces, buenos días para todos. Entonces, en el día de hoy, en este evento, queremos compartir investigación que hemos realizado durante varios años, que tiene que ver con toda la diversidad de insectos y ácaros que se encuentran en los cultivos de cítricos y toda la importancia que tiene esto en programas de manejo integrado de plagas. Para iniciar, pues, vamos a hacer un pequeño recuento de qué es, qué es el manejo integrado de plagas. Entonces, como consideración es, todas las técnicas disponibles que existen para combatir las plagas. Y se mantienen el empleo de plagicidas y otras intervenciones a niveles económicamente justificados. O sea, que se reduzcan los riesgos económicos y los riesgos para la salud y para el ambiente. También el manejo integrado de plagas sinfatiza que una producción de un cultivo sano con baja intervención sobre el agroecosistema y promoviendo el control natural de plagas. Esa es, digamos, lo que la FAO ha dictado para poder describir lo que es el manejo integrado de plagas. Entonces, el manejo integrado de plagas tiene varios fundamentos. Principalmente, para hacer manejo integrado de plagas tenemos que reconocer cuáles son los artrópodos dañinos, el daño que causan y cuáles son sus enemigos naturales. En la naturaleza todos los insectos, los ácaros, los insectos tienen enemigos naturales. Para esto es necesario hacer monitoreo, hay que hacer revisiones en el campo. El umbral de daño económico es importante para determinar qué niveles poblacionales pueden ser aceptados dentro de un cultivo. Y esto nos lleva a una toma de decisión. Y una toma de decisión técnica nos va a llevar a una acción de control. Pero la acción de control debe tener varios factores con los cuales se puede hacer manejo. Entonces, vamos a hacer un repaso también sobre cuáles son los enemigos naturales o cómo caracterizamos los enemigos naturales de los insectos dañinos. Entonces, generalmente los insectos tienen tres grupos grandes o los podemos catalogar en tres grupos grandes, que son los depredadores, que son insectos que se alimentan de otros insectos. Los parasitoides, como en este caso, que son insectos que se alimentan o parasitan a otros insectos, pero son parasitoides porque le causan la muerte. Y el otro grupo son los entomopatógenos, que son todas las enfermedades que causan la muerte a los insectos. Dentro de estos tres grupos, vamos a dar algunos ejemplos sobre insectos depredadores. Por ejemplo, aquí vemos esta avispa. Hay muchas especies de avispas que la mayoría son depredadores. Son de la familia Vespide, como la polistes. Aquí vemos una polistes que se está alimentando de una larva o esta larva la va a llevar a su nido para alimentar a sus crías. Este es otro ejemplo de otra avispa. Esta es una polivia, también. Aquí vemos en cítricos. Aquí ya vemos las patas. No sé si la resolución está bien del insecto del cual se ha alimentado. Está perfecta la resolución, Guillermo. Perfecta la resolución. Se está viendo muy bien. Ah, bueno, me alegro, me alegro. Hay otros insectos depredadores, por ejemplo, como crisopa, que se llama crisoperla carnea, en su nombre científico. Y estos, por ejemplo, ya se comercializan. O sea, uno puede comprar. Aquí en Colombia ya hay laboratorios que producen crisopa, en el Valle del Cauca. Entonces, aquí esta es una larva. Aquí vemos esta larva. Tiene como estas agujas hipodérmicas. Y aquí ha capturado un áfido. Y con estas agujas le succiona toda la demonifa. O sea, toda la sustancia que tiene en su cuerpo, hasta matarlo. Otros ejemplos son chinches depredadores de la familia Redudie. En chinches hay bastantes, bastantes especies que son depredadoras. En este caso, uno que es muy común en la altillanura colombiana. En este caso, está esta chinche montina. Aquí ha capturado un cucarroncito crisomélido. Se está alimentando de él. Y hay otros chinches muy conocidos, o muy conocidos como el celos, también, de la familia Redudie. Las arañas también son un ejemplo muy importante de lo que son los depredadores cítricos. Hay muchas especies de arañas. En este caso, vemos una araña que ha tejido su red y ha capturado un chinche pitófago. También existen ácaros depredadores. Estos son mucho más pequeños. Digamos, de un milímetro, menos de un milímetro. Dentro de estos, la familia Fitoceide son los más conocidos y los más... Digamos, estos también son comerciales ya. Este Fitoceidos permicilis, aquí está capturando otro ácaro. Aquí vemos un Ambliseius, que es también un Fitoceide, un depredador, un ácaro depredador. Y aquí está capturando una ninfa de un trips. Aquí vemos a Ambliseius californicus y está capturando un ácaro tetraníquel. Como les digo, estos ácaros depredadores están también en la naturaleza. En cítricos son... Los ácaros dañinos son muy importantes. Pero también hay que tener en cuenta que hay presencia de muchos ácaros depredadores en todos los sistemas de producción de cítricos del país. Toda esta fauna benéfica es muy importante para poder tener criterios técnicos cuando vayamos a tener que definir qué tipo de control se debe hacer para cuando una plaga aumente sus poblaciones. El control biológico es muy importante, no solamente en cítricos, pero en cítricos. En el mundo, en 1988, se dictó el primer éxito de control biológico. Rodolia Cardinales, que es este cocarroncito, coccinelio, mariquita, logró controlar Iceria Purchasi, que es la cochinilla acanalada de los cítricos. En esa época se estaban aplicando grandes cantidades de insecticidas en Estados Unidos y ya los productores de cítricos se estaban quebrando. La única solución para ellos fue el control biológico y este es el primer éxito. Introdujeron este depredador y lograron hacer control de la cochinilla. En parasitoides, pues, también hay varios ejemplos. Este ejemplo es muy, muy diciente. Este ejemplo es en la broca de café. Esta es la broca, el cucarroncito de la broca del café. Y este es un huevito de una avispa. Es un ectoparasitoide, o sea, que se ubica por fuera del cuerpo del hospedero. Aquí está la larva, y aquí ya más grande, aquí vemos la larva del parasitoide, ya cuando está saliendo, o ya está creciendo, ya totalmente se ha alimentado de todo el cuerpo del huésped. Hay otros parasitoides que no son solamente de larva, sino también pueden ser de huevos. En este caso, esta es una postura de Spodoptera rugiperda, y este es un parasitoide muy efectivo, que puede parasitar uno a uno más de 300 huevos de toda esta postura. Estas son posturas de chinche. Vemos aquí la avispita que las parasita. Las negras, estos huevos negritos, ya están parasitados por la avispa. Entonces, ahí ya no van a ser más chinches, sino que van a nacer más avispitas. Y este es el clásico tricograma, que también es comercial, que se puede conseguir como un insumo biológico en diferentes laboratorios del país. Parasitoides de huevos. Bueno, en cítricos también se presentan mucho los áfidos, o pulgones, y este parasitoide coloca sus huevos dentro de los áfidos y logra hacer control casi que total de las colonias de áfidos. Ejemplos de entomopatógenos. Hay varios. Tenemos de virus, bacterias. Este es el caso de gusano cachón. Es un entomopatógeno que ya también Agrosavia ha trabajado. Y en estos días vamos a tener una conferencia también sobre el virus que hemos desarrollado para el manejo del gusano cachón. Hay hongos entomopatógenos. En este caso aquí vemos ya un hongo esporulado, posiblemente boberia vaciana, sobre picudo, sobre un picudo. Y este hongo es muy reconocido en cítricos. Esto es una colonia de mosca blanca, pero está parasitada por Askersonia. Entonces, cuando se ve esto en el campo, hay que saber reconocer que las colonias están afectadas también por esos enemigos naturales. Otros ejemplos de hongos entomopatógenos. Este es un cordíceps. Es bien curioso. Aquí vemos la hormiga que se murió y ya el hongo totalmente esporulado y nacido. Otros ejemplos entomopatógenos. Este se presenta mucho en suelo, sobre larvas, sobre hechizas. Y este nomorea rilegi también es muy frecuente en varios cultivos. Bueno, entonces, ya viendo este resumen de enemigos naturales, de todo lo que ocurre en la naturaleza, pues vamos a mirar qué ocurre en los cultivos de cítricos. Estos fueron trabajos que hicimos también durante varios años y los resultados de estos trabajos, de conocer cómo se encuentran los enemigos naturales en los cultivos de cítricos, es la base para establecer cualquier programa de manejo integral de playas. Es muy importante, entonces, saber que en los cultivos de cítricos se encuentra gran variedad y gran cantidad de enemigos naturales que nos ayudan a controlar los insectos dañinos. Entonces, pasemos a mirar, digamos, moscas blancas. Hay varias moscas blancas que afectan a los cítricos. Aquí están numeradas las moscas blancas. Y esta es una foto muy buena del doctor Kondo. Y también aquí presentamos depredadores de esas moscas blancas. Entonces, digamos, aquí están unos cucarroncitos que se llaman nefaspis, son coccinélidos. Estos se presentan en el campo naturalmente. Y estas otras especies, agregos. Hemos encontrado varias especies de controladores de moscas blancas. Aquí, parasitoides. Está encarcia. Esta encarcia ya en varios países es comercializado. Es comercializado. Y aquí vemos una ninfa parasitada. También, entonces, esta se vuelve negra. Esta ninfa está sin parasitar, esta blanca. Y la de abajo, esta negra, está parasitada por el encarcia. Como les digo, este se consigue ya en algunos países europeos. Se comercializa bastante este parasitoide. Y aquí algunos laboratorios ya han empezado a trabajar sobre producción para este parasitoide. Mire, aquí vemos otro. Este es tan pequeño. Este es menos de medio milímetro. Son parasitoides muy pequeños. Y esta es la mosca blanca aquí. Como resultado de ese trabajo que hicimos ya hace varios años, en el Piedemonte Llanero, en la Libertad, se registraron varias especies de parasitoides. De estas familias, a Fellini, de Siniforie, de varias, cuatro familias, pero son dos, cuatro, seis y siete. Estos que tienen marca registrada son nuevos registros para el país. O sea que no se conocía que existieran esas avispitas y que estaban haciendo control natural en las moscas blancas. Este es un trago que se hizo en todo el Piedemonte Llanero. Además de mosca blanca, por ejemplo, en escamas, por ejemplo, en la escama verde de los cítricos, aquí vemos una fotografía bien interesante. Y vemos otra escama, seroplastes, también, que se presentan bastante en cítricos. Estos son muy generalizadas en cítricos. Y vamos a ver los enemigos naturales. Esta escama marrón, Coccus esperidium, aquí vemos estas que están negras, negritas. Esas son escamas que están parasitadas. Y aquí vemos el parasitoide, Cocophagus. Aquí vemos la escama y aquí están haciendo, dentro de la escama, están haciendo la avispita de la parásito. Y este es el hueco de salida, el orificio de salida de otra avispa que salió. Entonces, en el campo se observan de esta forma, estas que están parasitadas. Otros parasitoides que encontramos de escamas es el Gajaniela, también otra avispita, de más o menos un milímetro y medio de longitud. Y este Cocophagus, que es mucho más pequeño. Entonces, casi en el campo es bien difícil encontrarlos. Toca con lupa. Y toca, es, a nosotros los investigadores, es, es los que, los que pudimos definir qué especies se encuentran en campo. En ese trabajo, nosotros encontramos seis especies. De estas tres, son nuevos registros para Colombia. Vean, no se conocían. Y estas tres, que ni siquiera habían estado en el mundo, reconocidas. Entonces, apenas se estaban describiendo. No estaban reconocidas. Aquí vemos la escama Zaycetia, que es muy, muy común en cítricos y también es muy común en café. Por eso se llama Zaycetia cofeae. Y aquí vemos los orificios de salida de las avispas que parasitaron esas, esas, esas escamas. Otro parasitoide bien importante que encontramos es afitis. Esta es una avispita también de un milímetro y medio de longitud. Es bien pequeña. En esta escama de Selenaspidius también encontramos, aquí miramos el parasitoide. Esta es una escama que levantamos, le dimos la vuelta y miramos que se estaban desarrollando las avispitas dentro de la coraza de la escama. En otras escamas, como la escama coma, que es muy común en cítricos y que causa este tipo de daño, se ubican las hojas, se ubican los frutos. Esta es una fotografía más cercana de escama coma. Hay varias escamas coma. Esta es Lephilosaphis globeri, esta es Lephilosaphis becki. Y todas esas escamas tienen parasitoides. Aquí miramos una fotografía sobre escama coma y aquí está el hueco o el orificio por donde salió la avispita parasitoide. Aquí se ve más, en una fotografía más ampliada. Aquí vemos una avispita que está parasitando una escama. Todo esto se presenta en el campo, en la naturaleza. En áfidos, bueno, ya les había mencionado, hay una avispa muy importante. Esta sí es un poco más grande. Su tamaño es más o menos de unos tres milímetros. Estos son los áfidos. Y aquí se ven ya los áfidos, después de que han sido parasitados, ellos se momifican. Y este es el orificio de salida de los áfidos, que causa la avispa cuando ya sale del cuerpo del áfido. En piojos blancos, piojos blancos en cítrico, se presentan dos especies. Este piojo blanco que se presenta sobre todo en las hojas, que es un aspicítrico. Y este piojo blanco que se presenta en los troncos y causa resquebrajamientos de la corteza de los troncos, que se llama pináspis. Estos también tienen bastantes controladores naturales, como la crisoperla, que ya les había mencionado anteriormente, que se consigue aquí. Ella se camufla. Ustedes miran aquí que se coloca cera de los mismos hospederos donde se encuentre, ya sea piojo blanco, ya sea otra cochinilla o hortesia donde esté consumiendo. Y estos cochinélidos como odiomos, aquí está el adulto y está la larva y aquí está la colonia de piojo blanco, donde ellos están alimentándose. La mayoría de los depredadores muchas veces se camuflan dentro de las colonias de las plagas. Entonces, aquí, por ejemplo, se observa una larva de un cochinélido, y esta es una colonia de piojo blanco. Aquí vemos otra larva de otro depredador. Ese sí no está camuflado, pero este está más camuflado. Entonces, se presenta eso mucho. Por eso hay que hacer observaciones con mucho cuidado, tener mucho, mucho... Por eso hay que ser muy dispendioso, hay que dedicarle mucho tiempo a esto para poder encontrar todos esos enemigos naturales que se presentan en el campo. Aquí es para mostrar una fotografía de una colonia de piojos blancos y mire que ustedes, casi toda la mayoría, ya han sido parasitados. Entonces, esto hay que observarlo antes de tomar una decisión de manejo. Porque uno observa el piojo blanco desde lejos y uno dice, ah, aquí hay piojo blanco, entonces toca aplicar. Toca aplicar un insecticida o toca hacer algún control. Pero si uno mira con detenimiento y observa estos orificios, ya se sabe que el piojo blanco ya no está, porque ya fue parasitado por una avispita. Entonces, en ese caso no hay que hacer ningún tipo de control, porque el control natural ya se encargó. Bueno, este es un listado de ese trabajo que hicimos del año 99 y 2000, ya hace 20 años. Y aquí encontramos todas estas especies que se reportan aquí, de las cuales hay 2, 4, 6, 8, 9 especies que son nuevos reportes para Colombia. Esto quiere decir que hacen falta más estudios sobre enemigos naturales, más estudios sobre control biológico. Claro que, bueno, después de que nosotros hicimos estos estudios hace 20 años, pues obviamente que ya han hecho más estudios. Pero para esa época estos eran nuevos registros. Las conclusiones de ese estudio, se identificaron 23 nuevas especies de parasitoides en insectos dañinos, en cítricos. 18 de las especies identificadas fueron nuevos registros para Colombia, y 4 de ellas no habían sido descritas en esa época. Todos los insectos dañinos al cultivo de los cítricos tienen además enemigos naturales depredadores. O sea, en ese estudio nosotros no incluimos los depredadores. Enemigos naturales de áfidos, vea, aquí vemos una colonia de enemigos naturales, de áfidos, y este es su enemigo natural. Entonces ya muchos podrán decir, claro, esa es una crisopa. Señores, esa es una crisopa. Y este es un coccinélido, que se está alimentando de un áfido. Ciclonea, ciclonea es un enemigo natural que está muy presente en todas las regiones del país. Se presenta en varios cultivos, en casi todos los cultivos semestrales, en maíz, en soya, en algodón, en todos esos cultivos en sorgo. Donde hay áfidos, allí llega el ciclonea. Y esta es una larva de un coccinélido, hipodamia. Estas son colonias de áfidos y estas son larvas de otro depredador muy importante en cítrico que se llama vaca. Vaca, vaca, vaca es una mosca, es un díptero, y estas son sus larvas que se alimentan. Mire que aquí en esta hoja ya la dejaron limpia, ya no hay áfidos. Entonces ellos posteriormente se desplazan a las otras, a esta hoja, a esta hoja, y van haciendo el control natural. Estas son bien importantes, estas larvas de vaca. Y cifleus, ya lo habíamos mencionado, coloca sus huevos dentro del áfido. Y los áfidos, aquí vemos que una colonia ya está toda parasitada. Tienen un aspecto globoso, como color brillante, momificados. Esa es la característica ya de los áfidos que están parasitados. Hacemos entonces aminador de los cítricos. Aminador de los cítricos llegó a Colombia en el año 95. En el año 95. El adulto es de 3 milímetros de largo. 3 milímetros de largo. Es un lepidóptero, un microlepidóptero, digamos. Y la larva es esta. Y ella se alimenta dentro de la hoja, dentro del tegumento que hay entre el parénquima de la hoja. Y forma estas minas. Por eso se llama minador. Esta es la característica de su alimentación. A través de la mina va dejando todo su excremento, los excrementos de la alimentación. Y el daño que causa, pues, es ya, aquí vemos en esta fotografía de abajo, ya las hojas están afectadas por minador. Uno de los depredadores más frecuentes es polivia. Entonces, polivia es capaz de levantar el tegumento de la hoja, donde está protegida la larva. Y ella saca la larvita del minador y se la consume. Aquí vemos otro depredador que también está haciendo lo mismo. Entonces, cuando uno va a campo y encuentra, digamos, que las minas están quebradas o están rotas, es de pronto porque algún minador o algún depredador llegó y se alimentó de la larva que estaba viviendo dentro. En parásitos desde el minador de los cíticos se han encontrado bastantes. Aquí en Colombia encontramos más de 10 especies de avispitas que son parasitoides de cítricos. Aquí están Closteroceros, Orismenus, Ageniaspis. Estas son pupitas de esta avispa. Hay otra que es Irrospilus, Haleopsomia, Elasmus, Sagramosoma. Y estas no solamente están en los llanos orientales, estas se encuentran en todo el país. Lo importante es que donde se han hecho trabajos sobre el minador se han encontrado estos enemigos naturales. De allí que todo el concepto del manejo técnico del minador haya cambiado. En picudos de los cítricos, digamos, el que es más reconocido en el país es este Comsus, que se presenta sobre todo en el eje cafetero, en todas las plantaciones de cítricos del eje cafetero. Y este Eustilus, aquí en la fotografía derecha, es el que se presenta en los llanos orientales. Y estos son los daños que causan en el follaje. Pues son reconocidos porque los daños de estos los causan son las larvas. Cuando el adulto coloca los huevos, pega las hojas, dos hojas de cítricos, coloca los huevos. Cuando nace la larva, ellas se botan al suelo y es cuando hacen el daño. Se ha hecho bastante trabajo sobre Comsus y se han encontrado parasitoides de huevos, este Fidiovia. Son trabajos que han hecho varios investigadores aquí en el país. El ICA lo reporta en el año 2012. Este otro parasitoide es una mosca trigonospila, que es bien importante. Es un trabajo realizado por el profesor Alberto Soto de la Universidad de Caldas. Esta mosca, entonces, parasita el picudo. Aquí vemos en esta fotografía de la derecha, dentro del abdomen están las pupas de la mosca. Y el picudo totalmente, pues ya son, hay más o menos tres, tres, cuatro moscas que se desarrollan dentro del cuerpo del picudo. Son trabajos bien interesantes que se han hecho en el eje cafetero para demostrar. El diagnóstico para picudos en el campo, pues, tiene que ser el conteo. Hay que mirar cuántos, cuántos picudos encontramos por rama. Estos son trabajos que se han hecho aquí en Colombia y también en la Universidad de Florida. Y otros tipos de monitoreo es utilizar trampas para la captura de adultos. Ya les había dicho, entonces, que las larvas viven en el suelo. Entonces, aquí está el doctor Stanley del USDA, de Estados Unidos, investigadores de la Universidad de Florida. Están trabajando sobre trampas para mirar, digamos, la población de larvas que pueda haber por metro cuadrado en una plantación de cítricos. Entonces, eso es importante, determinar la dinámica de las poblaciones. Las épocas en que aparece la plaga, todo eso son factores que nos determinan cuáles son las medidas que tenemos que tomar para hacer un manejo técnico. También hay entomopatógenos, aquí en este caso, vemos un picudo que ha sido muerto, ha muerto por causa de boberia vaciana. Entonces, aquí vemos boberia vaciana afectando un picudo en el follaje. Bien, los entomopatógenos, pues también es una herramienta que está disponible. Hay entomopatógenos que ya se recomienda comprar los que tengan licencia ICA, porque hay muchos productores que están ofreciendo entomopatógenos, pero no tienen licencia. Entonces, ellos no pueden dar ninguna garantía de control. Entonces, boberia vaciana trabaja muy bien sobre los adultos y metarrhysium trabaja muy bien sobre las larvas en el suelo. Bueno, entonces, como ya como conclusión de todo lo que les he venido comentando, entonces la diversidad de insectos y la presencia de enemigos naturales en los cultivos de cítricos, no sé por qué sale esto, disminuye, contribuye a disminuir las poblaciones de insectos dañinos y favorece la producción y el equilibrio ambiental. Entonces, aquí vemos una producción de cítricos limpia con un buen equilibrio ambiental, llegan las abejas, no hay ningún problema. Los insectos dañinos se mantienen como plagas potenciales o secundarias. Es muy importante que hay muchas especies de insectos que son dañinos, pero que no llegan a ser plagas económicas, porque los enemigos naturales los mantienen como plagas potenciales o secundarias. Eso nos lleva a que generalmente no se requiera control químico. Otro enemigo natural muy bien importante es el diafolina citri. Diafolina citri es una plaga también que llegó hace unos 15 años también aquí al país y ella causa el enverdecimiento de los cítricos o greening, que llaman los gringos, greening, o el guanloving, que llaman los asiáticos. Entonces, digamos, es una bacteria que afecta a los cítricos y es transmitida por el cílido, por el diafolina citri. Huevos de diafolina citri. Aquí vemos unos huevos en este recuadro. Aquí vemos un huevo de diafolina y vemos una ninfa de diafolina, pero también vemos una ninfa de diafolina que está afectada por irzutela, por un hongo endopatógeno, que lo controla naturalmente, sin haberlo aplicado. También se han hecho trabajos. Kondo y González en el 2013 observaron enemigos naturales de diafolina. Entonces, ellos reportan armonia. Armonia es una mariquita. Bien, pues, es muy común en varias regiones del país. Aquí miramos fotografías de Kondo. No sé por qué Kondo siempre coge las mariquitas en ese tipo de actividades, pero es muy importante esta armonia. Otro de los enemigos naturales es Asia, que también es un coccinélido. También está reportado. Aquí vemos el adulto, que es un coccinélido, un cucarroncito negro de unos dos milímetros. Y aquí vemos la larva. Se está alimentando de una colonia de diafolina. Aquí vemos diafolina en la colonia. Otro es Chilomenes. Chilomenes es otro de los parasitoides de los depredadores de diafolina, que también fue reportado alimentándose de diafolina. Y también se registran varios chinches también que se alimentan de diafolina. Entonces, estos trabajos son bien importantes. También fue mencionado Bolivia en estos trabajos del 2015. Guasmania, esta es la hormiga de fuego. También aquí vemos que está alimentándose de diafolina. También ya está mencionada en un trabajo que se llevó por varios autores de acá del país en el 2016. Y otra, que es bien importante, es una anivélula, Herpetogonfus. Es una anivélula. También está reportada en el año 2015 y en el 2018. Y aquí en Colombia, pues se presentan dos especies que son bien importantes de parasitoides. que son diaforencirtus y tamarixia. Diaforencirtus, ese se reportó por el profesor Soto y varios investigadores en el 2016, en el eje cafetero. Y tamarixia, que ha sido reportada aquí en Colombia hace varios años, por varios autores también. Entonces, lo importante aquí es que diaforencirtus parasita los estados ninfales del segundo, tercero y cuarto instar. Es el parasitismo. Mientras que la tamarixia empieza a parasitar a partir del tercer instar ninfal. Parasita, entonces ya las ninfas más grandecitas. Pero son dos parasitoides que trabajan muy bien aquí en todas las plantaciones de cítricos del país. Con tamarixia se están haciendo trabajos bien importantes en Colombia. Y no solamente en Colombia, en otros países donde tienen la plaga para poder hacer control biológico. Bueno, en cuanto a ácaros, pues hay varias especies de ácaros. El ácaro tostador, filocotructa. Aquí vemos el ácaro que mide 0.1 milímetro. Aquí vemos una colonia. Es bien difícil de observar. Toca con lupa de 30X. Y estos son los daños que causan los frutos. ¿Sí? El ácaro tostador de los cítricos. Otro ácaro es el ácaro blanco. Voy a mencionar solo unos ácaros porque en cítricos se presentan varios ácaros. Muchas especies de ácaros. Este es el ácaro blanco. También mide 0.1 milímetro. Aquí son algunos de los huevitos. Parecen bolitas de golf. Esta es una colonia. El ácaro blanco. Y este es el daño que causa. Se presenta bastante en Lima, en Lima, Tahití. Y aunque en naranja también. En naranja se presenta bastante. Entonces, este es los síntomas típicos de su daño. Otro ácaro que llegó también a Colombia. En el 2010 es el ácaro hindú, esquizotetránicus. Y estos son los síntomas de la presencia del ácaro. Ya se reportó en la Guajira, pero ahora ya está distribuido por varias regiones de Colombia. Otro ácaro bien importante es el breipalpus poenicis, que transmite la leprosis de los cítricos. Que vemos aquí, hojas con leprosis, ramas con leprosis, frutos con leprosis. Y este es el ácaro. Ahora cambió su denominación científica. Se llama breipalpus jotersi. Otros ácaros son el ácaro rojo y la arañita roja. Todos estos ácaros se presentan en cítricos. Hay muchos. Pero también ellos tienen ácaros que son depredadores. Por ejemplo, este ácaro es un depredador. Ustedes miren las mandíbulas. Esta es una foto de las mandíbulas del ácaro para mostrar cómo está de bien armado para poder alimentarse de sus presas. Y este es otro fitoseilus, que ya habíamos dicho que este se consigue comercialmente. Inclusive aquí en Colombia ya lo distribuyen para cultivos de flores. Entonces, las recomendaciones para ácaros es inspecciones cada 15 días. Hay que utilizar lupa, revisar de 10 a 20 árboles por hectárea, contabilizar el número de ácaros, registrar en hojas cuántos hay por hoja, cuántos hay por fruto. Hay que marcar los focos con cintas, así como en esta fotografía. Hay que determinar el promedio de ácaros que haya presente para tener un concepto técnico. Entonces, cuando se encuentren más de 3 ácaros por centímetro cúbico, hay que hacer control. Y el control es con productos selectivos. Hay ahora acaricidas que son biológicos y hay extractos de plantas que trabajan muy bien sobre los ácaros. Finalmente, voy a mostrarles un ejemplo de un programa de manejo integrado para una de las plagas más importantes en cítricos que se llama la hortesia. Este control está basado en la aplicación de productos selectivos y en la protección de los enemigos naturales. Entonces, aquí vemos en estos 3 recuadros de predadores de hortesia y vemos aquí en la plantación donde se hizo el trabajo, cómo se está aplicando. Y ya les voy a decir qué se está aplicando. Entonces, primero que todo, miremos la hortesia. Esta es una hembra de hortesia y aquí tiene un ovisaco y dentro de su ovisaco están todos los huevitos de ella. Y este es el adulto, es diferente. Este parece un zancudito, pero tiene un penacho blanco. Y estas ya son las colonias. Entonces, aquí vemos las hembras, las ninfas. Las hojas se ubican debajo de las hojas, se ubican en los troncos y causan bastante daño a la cinticultura. Nosotros empezamos a hacer evaluación de extractos de aceites vegetales y extractos de plantas. Y evaluamos aceites con jabón, aceites con ajo, aceites con tabaco, aceites con ají. En este trabajo encontramos que este tratamiento de ají más melaza nos dio mejor control y tenía diferencias significativas con relación a los otros tratamientos. Este otro, que nos está dando una mezcla de melaza con jabón, que nos da el 100% de control sobre hembras y sobre ninfas. Y comparado con un hongo, con melaza y con el solo hongo. Entonces, esta mezcla, esta mezcla de melaza más jabón nos dio casi el 100% de control. Entonces, primero que todo, para ese programa que se necesita, lo mismo que hemos venido diciendo. En monitoreos, hacer revisión, marcar los árboles que están afectados y marcar las ramas que están afectadas. Entonces, aquí miramos la colonia, aquí vemos varias hembras de la hortesia y vemos las ninfitas de la hortesia. Y este es el adulto. El daño que causa, mire, aquí están las colonias, se ubican sobre las hojas y causa esto, la fumagina en las hojas. Entonces, ya el árbol ya no puede fotosintetizar. El árbol empieza a morir, empieza a disminuir su producción. Enemigos naturales, hay chinches, hay cucarroncitos, hay otro chinche, este es bien importante. Mire que este es blanco, ¿no? La fotografía de arriba está perfectamente camuflado. Aquí hay otros que están perfectamente camuflados en este recuadro de abajo. Este es un depredador y este es una hembra. Aquí vemos el hiperaspis, es uno de los más frecuentes controladores. Aquí miramos otros controladores. Estos son chinches. Esta es una ninfa de un chinche también. Vemos que se confunde dentro de la plaga. Y también está la crisoperla. Aquí está alimentándose muy bien de hortesia. Entonces, dentro de las recomendaciones de ese programa de manejo, entonces, están los monitoreos, está el mantenimiento del huerto. Hay que mantener el huerto limpio. Hay que hacer limpieza de la maleza y de la hojarasca en las áreas de plateo porque la plaga también está en la hojarasca. Entonces, hay que hacer limpieza en las zonas de plateo. Y la mezcla que hicimos de melaza más jabón. Utilizamos 25 kilos de melaza para mil litros de agua y 6 kilos de melaza para mil litros de agua. Aquí estamos haciendo una aplicación en campo. Esto de melaza quiere decir una libra por bomba de 20 litros. Y jabón en polvo 120 gramos por bomba de 20 litros. Las aplicaciones se hacen nebulizadas. La aplicación debe hacerse por debajo, de abajo hacia arriba, porque ya les había comentado, la plaga está por debajo de las hojas. Entonces, debe hacerse nebulizado. Estamos haciendo la aplicación. Y el efecto de la melaza y la mezcla de la melaza y el jabón en el insecto es que le causa la muerte más o menos en dos o tres días. Es rápido. Porque tapa los sitios por donde el insecto respira. Los espiráculos, entonces ya deja al insecto ya, digamos, el insecto muere asfixiado por el efecto de la melaza y el jabón. El efecto sobre la fumagina, entonces, después de que aplicamos la melaza y el jabón, veamos, la fumagina se empieza a levantar. Y el árbol empieza nuevamente a tomar la vida. Hay que hacer la evaluación y, si es necesario, pues volver a fumigar ocho días. Con dos fumigaciones, logramos un control mayor al 90%. Fruta totalmente limpia. Mire, nosotros teníamos 1,235 árboles con más del 50% del follaje. Con solamente dos aplicaciones, con ese 90%, pasamos solamente a tener 45 árboles que tenían la plaga, pero con solamente 10% de follaje afectado. Esos son resultados bien deficientes y eso es un control que no cualquier insecticida lo da. Es más, los insecticidas no le trabajan bien a la ortesia por esa capa acerosa que tiene la ortesia. Entonces, estos resultados son contundentes. Y, pues, el resultado son buenas cosechas, la fruta limpia, hay equilibrio ambiental, sin contaminación. Sacamos todo el beneficio que nos da el ambiente, la naturaleza, los energías naturales. Y así deberían de ser las producciones de cítricos en todo nuestro país. Bueno, todo esto que les he comentado, ustedes lo pueden encontrar resumido en este compendio que se llama Insectos y ácaros de los cítricos, compendio ilustrado de especies dañinas y benéficas con técnicas para el manejo integrado de plagas. Y eso lo encuentran aquí en Agrosavia. Esta es una publicación que está electrónica, está disponible para todos ustedes. Entonces, pues, no siendo más, les doy muchas gracias por toda su atención y espero que haya sido bien provechosa esta charla. Y, pues, no más, no sé si hay espacio para preguntas o no sé cómo será. Entonces, les cedo la palabra a los organizadores. Muchas gracias, por su intervención. Definitivamente, el material fotográfico que registra usted el día de hoy es espectacular. Lo felicito una vez más por ese trabajo que adelanta. Sí, señor. El propósito es dar respuesta a algunas preguntas que tienen las personas. Ya hay unas preguntas a través de la plataforma Facebook, en donde están preguntándole lo siguiente. El señor Alfonso Nieto, bueno, lo felicita. Muy interesante la investigación. Óscar Adamele dice, buenos días, ¿cómo hago para atraer estos insectos benéficos a nuestras fincas? Bueno, la única cosa que usted tiene que hacer es no hacer nada. Porque es que la naturaleza nos brinda todo ese arsenal de enemigos naturales. Eso se encuentra en la naturaleza. Pero en el momento en que si usted hace una aplicación de un insecticida, pues entonces, si usted hace una aplicación de un insecticida para controlar una plaga, pues solamente no está matando la plaga, porque también está afectando los enemigos naturales, todos de los que, con los que les he conversado el día de hoy. O sea, la mayoría de esas avispitas que son mínimas de un milímetro, pues todo eso se va a ver afectado con cualquier insecticida que usted, cualquier carbamato, piretroide, fosforado, nombrenme el que quiera. Todos esos afectan toda la fauna benéfica que existe, existe, existe en el ambiente. Es que lo que yo les he mostrado es que eso se ve en la naturaleza. O sea, uno no tiene que hacer nada porque los enemigos naturales están allí. Es como, como su nombre lo indica, son enemigos naturales y están presentes. Entonces, lo que uno debe hacer es conservar ese equilibrio, conservar el equilibrio y tratar de no hacer aplicaciones indiscriminadas de control químico, no utilizar insecticidas de amplio espectro, sino utilizar, cuando haya un problema de una plaga, utilizar un producto que sea muy específico y que sea de baja toxicidad, que respete el medio ambiente y con eso usted va a tener un buen equilibrio y va a tener toda la fauna benéfica a su favor. Muchísimas gracias. Acá hay una pregunta del señor presidente para no dejar el suelo tan al descubierto. ¿Podemos dejar algún arbense en el suelo si el maní forrajero o hay incidencia en la pared? ¿Debería decir que el señor recomienda para activar la microporía en los suelos? Sí, el maní forrajero y algunas leguminosas son recomendadas y algunas, digamos, arbenses de hoja ancha son recomendadas porque ellas, las que tienen flores, sobre todo, ellas son muy atrayentes y sirven de alimentación a todos los enemigos naturales de la plaga. Entonces, sí es recomendable, ¿no? No es que quiere que yo les mostré una fotografía donde está totalmente limpio el plato del árbol, pero no necesariamente tiene que estar totalmente limpio. Ahí puede haber algunas leguminosas que fijan nitrógeno que ustedes saben eso ayuda también a mantener la fertilidad en el suelo y hay algunas arbenses. Como les digo, las que tienen florecitas, esas son bastante favorables para el desarrollo de fauna benéfica. Hay una gracias, de Deimer Fuentes. ¿Qué tratamiento se puede hacer para que se pueda hacer para que sean efectivos en el control contra la plaga? Pues, tendríamos que mirar sobre qué plaga se está refiriendo, pero digamos, si uno aplica un control de entomopatógenos, digamos, para picudo, digamos, tenemos picudo y vamos a hacer una aplicación de un boberia baciana para hacer control en adultos o vamos a aplicar un metarrhysium para tratar de controlar las larvas que están en el suelo. Entonces, cuando usted aplica un entomopatógeno, lo que hay que tener en cuenta es que, digamos, las condiciones climáticas sean al desarrollo del entomopatógeno. ¿Qué es favorable para el desarrollo del entomopatógeno? Que haya alta temperatura y que haya alta humedad. ¿Sí? O sea, si está nubloso, nublado, no que esté lloviendo, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, que haya llovido o lloviznado por la mañana y esté nublado, esa es condición ideal. ¿Sí? Y se puede aplicar preferiblemente por la tarde, en horas de la tarde, tres de la tarde, cuatro de la tarde, ¿ya? Para que la temperatura ya por la noche disminuye, la humedad aumenta y el control va a ser mejor del entomopatógeno. Si hay mucho sol, el control va a ser menor y no más. Esperar a que trabaje y hacer la aplicación bien aplicada y de pronto se pueden utilizar algunos coayudantes, algunos adherentes que también ayudan a que los entomopatógenos trabajen muy bien. Gracias, Guillermo. una pregunta del señor Juan Carlos, médico veterinario aquí a través de la plataforma de Facebook y dice, ¿la preparación de melaza y agua debe ser fresca o tiene que sufrir algún proceso de fermentación? en las clínicas en las distribuidoras veterinarias o en los distribuidores de productos agropecuarios, la melaza pues que esté fresca y el jabón se hace la mezcla y ese mismo día se puede aplicar, no tiene ningún problema. El señor Henry López nos pregunta, ¿tienen respetados sobre conflictos o disputas entre algunos depredadores o entre algunos de estos insectos benéficos? No. Adelante, Guillermo, me escuchaste la pregunta. Es que no le entendí bien la pregunta, la pregunta es que si tienen resultados sobre conflictos o disputas entre algunos depredadores o entre algunos de estos insectos benéficos. Acciones en el campo se presentan, o sea, hay veces que llegan, digamos, cualquier parasitoide que llegue a parasitar una plaga ya cuando está parasitada y llega después otro parasitoide, el parasitoide reconoce que esa plaga ya está parasitada y ya no la parasita, entonces iría a buscar otra. esas son relaciones que hay dentro de esas cadenas tróficas y de parasitismo. Por ejemplo, cuando hay una, en cítrico se observa, por ejemplo, en colonias, cuando las colonias de áfidos son bastante grandes, uno puede encontrar cinco o seis especies diferentes de depredadores, o sea, uno puede encontrar larvas de vaca, larvas de coccinélidos, puede encontrar crisopa, todas en una misma en una misma colonia, eso depende también del nivel poblacional de la colonia, si la colonia, digamos, le da, la, puede, puede proveer de alimento a todas las especies, pues no hay problema, sino pues se va a establecer la que más, la que más fuerza tenga, ¿no? Si hay comida para todos, pues ahí pueden comer todos, pero si no, pues el más fuerte es el que se va a quedar, esas son relaciones que se dan en la naturaleza, pero sí, lo que usted dice es muy probable, puede, puede haber, digamos, disputas entre, entre especies, diferentes especies de depredadores, pero también, la mayoría de los casos de edad es que varias especies pueden atacar una sola, una misma plaga. ¿Qué es lo que es lo que se va es lo que se va Guillermo, el señor Juster Unca Miranda nos pregunta, ¿esta mezcla también funciona en flores y en cultivos andinos? y esa mezcla yo no me la inventé, eso es, ustedes saben que eso es un conocimiento de los mismos agricultores, es un conocimiento ancestral, lo único que nosotros hicimos fue evaluar eso y medirlo y documentarlo, pues, científicamente, con datos, sí, pero sí, esa melaza, la mezcla de melaza y jabón se puede utilizar para otras, otros cultivos y otras plagas, para muchas cochinillas, para muchas escamas, para, también para algunos ácaros, también esa mezcla funciona, en flores y en otros cultivos, sí, sí, es posible que se pueda aplicar, y también hay otras mezclas con aceites, por ejemplo, o usted puede mezclar la melaza también con extractos de plantas, con extracto de tabaco, con extracto de ajo, de ají y con melaza, entonces, usted logra hacer un insecticida, súper insecticida natural, eso, eso es, son cosas, pues, no se han documentado, pero, pero, pero son cuestiones que están en el conocimiento general de la práctica, de la práctica, de los agricultores en la práctica. El señor Omar Ocampo nos pregunta, AgroSavia recomienda los protocolos para evaluar extractos vegetales en insectos plagas, ¿dónde podría conseguirlo? No, te entendí bien la pregunta, que si AgroSavia, ¿a qué? Sobre extractos, me la repites, por favor, te estoy copiando sobre si recomienda los protocolos para evaluar extractos vegetales en insectos plagas, ¿dónde está? ¿Escuchaste Guillermo? Sí, pero entrecortado. Ah, ok, la pregunta es, AgroSavia recomienda algunos protocolos para evaluar extractos vegetales en insectos plagas, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Bueno, pues, nosotros, hay extractos que ya son comerciales, nosotros como como ente de investigación solamente recomendamos aquellos que tengan registro ICA, ¿sí? Porque, pues, hay muchos muchos extractos que se pueden hacer artesanalmente, pero, pues, digamos, eso ya sería por evaluación directa que ustedes puedan hacer, puedan hacer una evaluación de, si usted quiere hacer una mezcla de extracto de ají, ajo, cebolla y aplicarlo en, por ejemplo, en maracuyá, que trabaja muy bien un extracto de ají, ajo y cebolla, pues, eso lo puede hacer. Pues, si usted quiere hacerlo como investigación, tiene que seguir unos protocolos, tiene que hacer una prueba de eficacia, tiene que, y después, si se quiere registrar ese producto, pues, tiene que hacer, eso te toca pasar unos, unos filtros y unos procesos para ser certificado por el ICA. No entendí muy bien la pregunta, pero creo que iba hacia allá, a si se quiere hacer experimentos con extractos y registrar ese producto, que tenga buen control. Entonces, eso es lo que podría decir, hay que pasar ciertos pasos y el registro se haría frente al ICA. Guillermo, acá hay una pregunta con respecto que se podría comentar algo sobre el tema de perforador del tallo, si levoros frecuente en zona cafetera. Bueno, pero si levoros, si levoros frecuente, pues, no sé, yo hasta ahora escucho que sea frecuente, que se presente, sí puede presentarse. ¿Por qué en la zona cafetera? Pues, en la zona cafetera ha habido un problema con, con todo lo que tiene que ver con tangelo mineola. El tangelo mineola sufre mucho orzorosis en el tronco, también fitoptera y hay otros hongos como ceratocistes que afectan los troncos y afecta la madera de los árboles. Entonces, eso hace que la madera sea mucho más, más fácil de atacar por estos insectos que son barrenadores de la madera. Eso es. Pero, pues, hasta ahí le podría comentar, ese podría ser el, digamos, la razón por la cual Sileborus se pueda presentar en cultivos de cítricos. Entonces, lo que le quiero decir es, Sileborus no debe ser plaga en cítricos si usted no tiene fitoptera y si no tiene otras enfermedades que hagan que su tronco o que el tronco de los árboles esté débil para que sea atacado por una plaga de este tipo. Y yo le voy a parcela para usar agua de jabón reciclado, es decir, del que sale de la señora. Pregunta que hace la señora. El jabón, digamos, si conserva sus características pues sí se puede utilizar, yo creo que sí. Digamos, nosotros lo que evaluamos es en esa proporción de más o menos 120 gramos por bomba de 20 litros de jabón detergente, pero muchos agricultores utilizan, les gusta mucho que el jabón coco varela, otros dicen que el jabón reciclado, todo esto hay que hay que mirarlo y podría y podría funcionar, la verdad yo no lo he evaluado, no podría decirle, pero yo creo que sí es posible. bueno, Guillermo, tenemos dificultades técnicas con Norita, se le acabó de ir en internet, sin embargo, estaba revisando en la plataforma, no tenemos más preguntas, solamente una, no sé si ya la nombró Norita, dice así, de Augusto, dice, ¿qué tan importantes son los monitoreos del manejo de insectos de plaga en cultivos? Gracias. Claro, ya les había comentado, don Augusto, claro, el monitoreo es parte fundamental de un programa de manejo integrado de plagas, o sea, usted no puede tener un programa de manejo integrado de plagas si no hace monitoreo, porque el monitoreo, el monitoreo, tienes el micrófono abierto, el monitoreo de la plaga es lo único que le va a usted a dar el criterio técnico o los datos para tener un criterio técnico de una toma de decisión, porque si usted no hace monitoreo, usted no puede saber qué densidad de población está teniendo la plaga, o cuál es la incidencia de esa plaga en el cultivo, o qué tanto daño le está causando, o cuánto le está disminuyendo en el rendimiento, todo eso, usted lo puede ir definiendo con el monitoreo, con base en el monitoreo, es que puede tomar una decisión técnica, o sea, la respuesta es sí, es muy importante el monitoreo. Gracias, muchas gracias por tu intervención con esta pregunta que damos por finalizar, bueno, recomendarle esto pues a este evento va a quedar grabado, va a quedar subido en la plataforma de AgroSavia TV, con eso la pueden ver o la pueden compartir de pronto a las personas que no pudieron verlo, les agradezco a las personas que se conectaron, también los invito para que por favor se conecten a través de nuestras redes sociales, allí van a encontrar diversa información, todos los días estamos subiendo noticias, nuevos comentarios, nuevos temas, así que los invito a que se conecten en nuestras redes sociales, de igual manera que ingresen a la página de AgroSavia, www.agrosavia.co y allí van a encontrar los eventos que tenemos programados, tenemos una diversidad, todas las semanas tenemos de diferentes temas, así que les recordamos que nos siguen en nuestras redes sociales, al finalizar esta charla las personas que se encuentran en la plataforma de WebEx van a tener la posibilidad de contestar una encuesta, esto nos ayuda a nosotros a mejorar para que para próximas oportunidades pues ustedes tengan o los tengamos en cuenta para diferentes temas o en cuanto a la logística. Al doctor Guillermo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, queremos que para próximas oportunidades también lo podamos tener en nuestras redes sociales, gracias por toda la información que nos viste, no sé si quieras darnos un último saludito, me despido. No, con mucho gusto, mucho gusto para para mí, ha sido un placer poder, digamos, aportar y poder compartir con ustedes estos temas de interés y pues ojalá que haya sido de gran beneficio para todos, ahí están, digamos, las páginas de AgroSavia por si sigue habiendo algunas dudas o requieren algún, algún, alguna, si tienen algunas dudas, pues entonces ahí están los datos, ahí está mi correo electrónico también, geleon, geleon arroba agrosavia.co y bueno, no, muchas gracias por la atención y no más, les deseo muy buena tarde, buen resto del día, muchas gracias. Inscríbete a nuestros eventos virtuales a través de www.agrosavia.co eventos y recibe certificado de asistencia y las memorias del evento. www.agrosavia.co.com 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 ¡Gracias!